Hoy en homenaje a Don Juan Tenolio y efectivamente llamo hoy a ustedes a Marife de Camas que quiere homenajear al ilustre escritor de Valladolid porque era de Valladolid, Zorri, ya sabes Marife de Camas De Valladolid lo sabes perfectamente Ya, bueno Marife, entonces sin más quieres hacer la escena del sofá, te hubiera gustado, te hubiera dado un disgusto No tengo aquí a Espartaco Santoni que es tu ídolo, pero yo me presto a hacer el papel de Espartaco en el papel de Don Juan, claro Y tú de Doña Inés, ¿no mi amor? Me gusta mucho el cambio Bien, por favor un poco de sintonía, sintonía apropiada para la escena del sofá, compañeros Cuando yo te diga Inés, entras, ¿eh? Ya Os siento Don Juan al lado Aquí estoy mi bella Inés, feliz, radiante, cansado ¿Os huelen algo los pies? Es que al pad le he jugado y no me duché después Te noto un tanto cambiado Será el trabajo, el estrés Hay algo en ti que me mata y otro algo que recelo Tu voz ya no suena plata, tu mirada ya no es cielo Te has vestido de pirata y la tienes por el suelo Pues has metido la pata rotundamente, mi anhelo Tu acento no es el de antes, tan gracioso y sevillano Tus palabras son distantes Pareces venezolano De María, amor mío Don Juan, te noto muy raro Que me he quedado frío haciendo deporte, Charo Charo, ¿yo? ¿Estás confundido? Don Juan, yo soy Doña Inés Bueno, ya, 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 ya te lo tengo advertido Es el trabajo, es el estrés Me estás mitiendo, capullo Nunca tendría tal descaro Yo soy tuyo y solo tuyo Pero me has llamado, Charo Tú también, antes de anoche me llamaste tío Roberto ¿Me lo dices con reproche? Te lo digo porque es cierto Pues no sé quién puede ser, yo menos que sea mi tío A mi modesto entender, Doña Inés Será algún lío Un lío no es imposible Conozco muy poca gente Quizá, pero no es factible Puede serlo solamente un chico que conocí Practicando esquí en Andorra La tarde que me caí Pero no hice más que esquí Inés, eres una zorra Estoy muy decepcionado Yo te creía santa ¿Por qué, Inés, me has engañado? Me has hundido y humillado Porque no se te levanta Todo lo que tú, todo lo que tú me diste Te lo devuelvo al momento La vida, Don Juan, es triste Y de verdad lo lamento Voy a decirle a tu padre lo que me has hecho Y verás Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Mi honor herido, respinga No te hice, Inés, feliz Don Juan tiene la fuchinga que parece una lombriz Que es diminuta, es notorio Porque ni tú te la ves Buena suerte, Juan Tenorio Muchas gracias, Doña Inés Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.